Hola, bienvenidos a informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. El gobierno lleva adelante el programa beneficios PAMI. Se ofrecen promociones para hacer más rendidor el haber de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Gracias a ello se puede acceder a un descuento en pasajes en micro para jubilados y pensionados. Los boletos deben sacarse por internet. Con la finalidad de incentivar el turismo de los jubilados y pensionados, se ofrece una interesante promoción. Los afiliados a PAMI pueden acceder a un 50% de descuento en el cargo por servicio. Es decir, la rebaja no es aplicada sobre la tarifa, sino sobre el cargo por servicio. Esta promoción es aplicada para pasajes en micros de larga distancia que se sacan por el portal Plataforma10. Para acceder al descuento se tiene que generar un cupón de descuento de beneficios PAMI. Luego se debe cargar al momento de hacer la compra por internet. Plataforma10 da la posibilidad de comprar pasajes en más de 190 empresas. Dicha página web muestra un listado de las tarifas para que los pasajeros seleccionen la más conveniente. El programa Beneficios PAMI permite que el dinero sea más rendidor para los adultos mayores. Este incluye descuentos de hasta el 30% en negocios de diferentes rubros. Con lo cual, los jubilados y pensionados pueden comprar electrodomésticos, alimentos y matrícula en carrera de grado, entre otras cosas. Además, el programa ofrece entradas gratis para el cine en determinadas salas. En otras, permite obtener un 2x1. Recordemos que estas promociones se suman a la nueva promoción del Banco Provincia. Aquellos que utilizan la aplicación cuenta DNI reciben un descuento de 100% en compras de viernes a miércoles. El tope de reintegro es de 1.200 pesos al mes por persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!